Pues hace dos meses que fui a por el M3, que fue algo que, vamos, que me dices el año pasado que en marzo iba a comprar un S2000 y en diciembre un M3 y me digo yo, ni de coño, ¿sabes? Porque creo que le diste al LEAP. Yo llegué allí y empecé a ver cómo los ricachones estos empezaban a adelantar por el lado contrario de la carretera, se metían por el arcen y en una de esas, pues nosotros tuvimos un accidente. Se metió a la izquierda, vino un coche y nos dio y empezamos a hacer 360 y con un coche de 300.000 pavos y la línea de meta era en un aeródromo y nos estaban esperando como 4 o 5 avionetas para que las conduciéramos con un piloto, de verdad. Bienvenidos a un programa más de Desguazes Logroño, el podcast. Nuestro invitado de hoy es amante de los coches, creador de contenido y filmmaker. Hoy en Desguazes Logroño, Javi SC. No, no, ¿cómo es? ¿Cómo era Javi? SRC. Javi SRC. Ya lo siento, es que se me colapsa las letras. Empezamos bien, el podcast, empezamos bien. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muchas gracias por invitarme, ¿qué tal? Nada, muy bien. Quiero que me cuentes un poquito de tu vida, porque empezaste conduciendo un Peugeot RCZ, estudiaste cine, además grababas vídeos gratuitamente. Sí. Luego empezaste a hacer modificaciones y de ahí empezaste a crear contenido. Sí. ¿Cómo es todo eso? Pues fue un proceso un poco, pues empezó por lo que tú dices, porque siempre me han gustado los coches y a mí siempre me ha gustado también hacer vídeos. Entonces vi que una forma de poder meter un poco en el mundillo, porque claro, yo con 17 años, todos mis amigos tenían 17 años de la escuela y todo eso, entonces nadie tenía coche, nadie tenía carné, nadie tenía nada. Entonces yo quería empezar a ir a quedadas y todo eso, pero no tenía amigos que tuvieran coche. Entonces lo que hice fue, vale, me gustan los coches, me gusta hacer vídeos, pues decidí abrirme una página en Facebook en la que anunciaba que hacía vídeos gratuitos a cualquier persona que tuviese un coche así modificado y tal. Y eso lo vi a una herramienta muy buena para conocer gente, que esa gente me presentara a otros amigos y poder meter un poco en el mundillo. Y pues bueno, básicamente empecé a hacer vídeos a coches de gente cercana y de ahí pues empecé a hacer más vídeos, amigos de amigos. Al final lo gratuito a la gente le mola, un vídeo gratuito, aunque sea malo, voy a hacerlo porque quiero un vídeo. Y a partir de ahí pues empecé luego a trabajar para empresas, de empresas empecé ya a subir todo el contenido a YouTube y hasta que subí un vídeo en el que hice un viaje con unos amigos a Alemania, a Nürburgring. Y ese vídeo pues ya funcionó bastante bien, ese vídeo hizo que ya el canal empezara a coger un poco de tracción y vi que el estilo blog, el estilo enseñar la cara y un poco pues tus aventuras funcionaba. Entonces dije, oye, voy a explotar esto un poco más porque me mola mucho, me mola compartir mis experiencias, mis aventuras y pues decidí comprarme mi primer proyecto que fue un E30 y empezar a modificarlo pues con el poco dinero que tenía. Le hacía chorradas, le cambiaba el volante, le ajustaba cualquier cosa, cosas pues que costaban poco dinero porque en aquel entonces no me podía permitir mucho más. Y ese fue un poco el comienzo, ahí empecé a subir vídeos, la gente le moló, empecé a subir mucho el proyecto y ha sido un proyecto que he terminado hace dos añitos así, todavía tengo. Pero a partir de ahí pues el año pasado me compré mi segundo, bueno, mi tercer proyecto que fue un S2000 y hace un par de meses me he comprado el último proyecto que es un M3-C92 que bueno, es un poco la razón por la que estoy aquí hoy. Sí, o sea, a ver si le damos la vuelta al volante. A ver si cogemos y hacemos, sí. ¿Ahora mismo te dedicas 100% a las redes sociales? Desde hace dos años que sí, ya me dedico 100% a las redes sociales. Porque has estado trabajando, o sea, has estudiado cine, has estado trabajando de ello. Yo acabé la carrera y ya estaba en el punto en el que casi me podía vivir del tema de redes, entonces nunca he llegado a trabajar en nada de cine, sí que he hecho pues mis cosillas, mis pinillos y tal en ese mundillo, pero nunca he llegado a cobrar un sueldo de algo de cine. Entonces, pues bueno, al final pues como la mayoría de gente hoy en día que estudia una cosa y acaba trabajando de otro, pero sí, mientras que estudiaba cines, yo llevaba años ya haciendo vídeos para empresas y trabajando para empresas, he trabajado mucho más haciendo vídeos promocionales para empresas, tema de talleres, estuve trabajando en Meguiars un año y pico, productos de detailing, todo siempre relacionado con el mundo de los coches, pero nunca he llegado a trabajar del tema de cine. ¿Y te gustaría? Sí que me gustaría, pero ahora mismo estoy muy contento haciendo lo que estoy haciendo y estoy con la seguridad de que yo sé que esto de las redes sociales es algo que puede durar o cinco años o cinco días. Tal cual. Entonces, hay que estar muy presente en el, oye, ahora va bien, no hagas ninguna locura, vete ahorrando poco a poco, ¿sabes? No cojas y te gastes el dinero haciendo tonterías, pero estoy con la seguridad de que el día de mañana, cuando esto acabe, porque yo sé que esto tiene su principio, tiene su final. Bueno, a ver o no, a saber, ojalá que no. Ojalá que no, ojalá, pero yo quiero pensarlo así, porque así estoy como más tranquilo y bueno, sé que el día de mañana, cuando esto termine, pues ya tengo yo mi carrera, tengo el porfolio de todos los vídeos que llevo grabando años y ya pues me dedicaré al cine, pero ojalá pueda dedicarme a las redes sociales toda la vida. ¿Quién sabe? No sé. No, tal cual. Vamos a hablar del primer proyecto, que fue el E30, cuando tal metiste neumática, creo que la había sido la llave de las llantas, el color, el body kit. Todo, todo. ¿Todas esas modificaciones las haces tú? No, para nada. ¿Ninguna? Ninguna. Vamos, la neumática sí que la puse yo y otro grupo de amigos, pero esto es algo que a la gente le choca mucho y es que hay mucha gente que se cree que para que te gusten los coches, tienes que saber de mecánica. Y eso es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como a una persona que le gustan las zapatillas y tú dices que no le gustan las zapatillas porque no sabe cómo se fabrican las zapatillas. O que le gustan los hot wheels y dices que no le gustan los hot wheels porque no sabe cómo desarmarlos o tal. O a la gente que le gusta la ropa pero no sabe de cómo se crea la ropa. A mí me gustan los coches, yo disfruto de los coches como el que más, pero tema de mecánica, pues no soy habilidoso, no se me da bien. A mí se me traba un tornillo y me frustro. Y te pones nervioso y dices, a tomar por culo. Y digo, a tomar por culo, ¿sabes? Sí, sí. Y me acuerdo que cuando hice el swap del E30, porque le cambiamos también el motor, solamente quité un tornillo del motor porque justo lo estábamos grabando tal y me dijeron, venga, quita este tú que es fácil, no sé qué. Lo quité y se me cayó por dentro del motor y dije, ya está, esta es mi contribución a este swap, no voy a hacer más. O sea, nunca has tenido curiosidad de ver ningún vídeo de mecánica y decir, me voy a poner tal, lo voy a intentar. Sí, 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 a mí me mola y lo he intentado muchas veces y es verdad que al principio, pues cuando no tienes dinero y no te queda otra, lo haces tú todo. Y al principio, pues con mis amigos, hacíamos todo lo que podíamos, pero luego te das cuenta que dices, mira, lo hago con mis amigos, la cagamos, me gasto más dinero luego en mandárselo a otra persona y que lo haga bien que hacerlo bien de primeras. Entonces, a mí me molan mucho los coches, me mola muchísimo, pero la mecánica no es lo mío. Y yo prefiero coger y llevarse a una persona que sabe y en el vídeo enseñar cómo esa persona explica cómo se hace realmente, a coger. Y una cosa que pasa mucho en las redes sociales y en el tema de los coches es que vas, haces algo y como yo no sé hacerlo, lo hago mal y la gente en los comentarios, esto no se hace así, es que es un patante. La gente es un poco... Por eso, pero bueno, yo sin problema, nunca lo he tenido porque al final yo siempre he ido de frente y yo he dicho, no tengo ni idea de mecánica y no pasa nada. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de mecánica y le gustan los coches. Y no, porque no sepas de coches, vas a ser menos. Es como ahora el tren de este TikTok que ha salido, que ya lo comenté en Instagram porque me pareció una tontería muy grande, que era un tren que se hizo muy famoso, que es de, si no te gustan los coches desde pequeño y ahora sí, no eres un amante de los coches, eres un buscamodas o algo así. Sí, pero es que hay gente que es que... Pues a mí me pasó una chorrada y yo lo expliqué diciendo, mira, yo tengo amigos, por ejemplo, Albert, que he venido con él hoy, que nunca han estado cerca de coches ni nada, pero les he empezado a llevar a circuitos, les he empezado a dar vueltas en coches guayes, les he empezado a enseñar un poco cómo es este mundillo y ahora no se separan de mí, cada vez que voy a un circuito o algo vienen conmigo, cada vez que voy a hacer cualquier cosa vienen conmigo y hay gente que le ha empezado a gustar, al igual que hay gente que le gustan las playeras y le empiezan a gustar con 30 años o lo que sea, no tienes que haber nacido con un volante en las manos, porque no todo el mundo, en mi familia, nadie, 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 nadie le gustaban los coches. ¿Y te viene de amor al arte? Me viene porque me acuerdo de que de pequeño estaba viendo a Todo Gas 2, vi la escena, la primera escena en la que sale la rueda de la pick-up en la que ponen los conos y empieza la carrera y para mí esa escena es que me metió algo por dentro que dije, qué épico, me pareció súper guay y fue de ahí, por eso, de mi familia no es que mi abuelo era piloto de rally, no, no, nadie. Entonces hay gente que tiene la suerte de que su familia, de pequeño, pues tienes tu padre que sí que le gustan los coches y te lo inculca un poco, pero hay gente que hasta que no empiezas a ir con los amigos, no tiene carne de coche, pues no le empiezas a dar la... A gustillos y tal cual. Eso es. Entonces es un poco eso. Yo los coches, lo que puedo hacer lo hago yo, pero ya te digo que desde hace ya años he decidido y es mucho mejor darse a una persona que sabe de lo que hace y te vas a ahorrar dinero a la larga. No, sí, yo también pienso que es mucho mejor y mucho más fácil además. Sí, 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 cada uno a lo suyo. A mí se me da bien grabar, no se me dan bien las llaves inglesas. ¿Hace cuántos años empezaste con el proyecto del E30? Pues lo empecé... Porque ya había ya los cuantos. Sí, no, habrá. Lo compré como ahora, como cuatro o cinco años y hace ya uno y medio, dos, que ya lo doy por finalizado, le hice todo lo que quería. Al final yo el proyecto del E30 le compré con la idea de restaurarlo y venderlo y comprarme otra cosa. Es empezar poco a poco. A mí la idea que siempre he tenido y el sueño que yo siempre he tenido es coger un coche, repararlo, dejarlo como yo quiero, venderlo, coger otra cosa, subiendo poco a poco, poco a poco. Y es lo que estoy haciendo ahora. Y el E30 al final fue un proyecto que lo quería para un año, o era la idea que yo tenía. Y al final, pues como esto YouTube empezó a ir muy bien, me salieron oportunidades de hacer muchas más cosas, pues conseguí ponerle una neumática, que era la modificación así estrella, que era lo que yo más soñaba. Porque yo siempre veía los vídeos de los Yankees, los eventos de los Yankees. Los peces americanos y todo eso, ¿no? Y que les veías todos ahí con neumáticas, tirados al suelo y tenían... Claro, ahí están mucho más avanzados que aquí. Por lo menos hasta hace unos años. Ahora aquí, la verdad que está subiendo mucho el nivel, pero en Estados Unidos el tema de las neumáticas, los típicos Geto 86, que los ves con mil body kits, modificaciones y tal, a mí eso es lo que me llamó. Dije, qué guay, eso aquí no lo hay. Y entonces pues le puse la neumática, después de la neumática le hice un swap de motor, porque era un 318, le metí un 328, se me puso la oportunidad y dije, venga, vamos a hacerlo. Luego le puse una frenada Porsche, llantas, de todo. Lo restauramos por fuera. La verdad que hice mucho más de lo que tenía pensado al principio y es un proyecto que llevaré siempre en el corazón, pero que ya es... Pero que es vender. Sí, porque vamos, la idea desde un principio siempre era arreglarlo, venderlo y otra cosa. Pero ¿y cómo tasas ese coche? O sea, claro, ese coche te has metido un montón de horas. O sea, de grabación, talleres, dinero. ¿Cómo coges y dices, este coche vale tanto? Al final, este coche me ha dado mucho más que valor económico. Es decir, yo el que esté hoy aquí es gracias a ese coche. Empezó todo eso. Entonces, yo con ese coche no tengo pensado hacer dinero. O sea, es más, otro proyecto que hice hace un año fue un E39 y lo restauré y tal. Fue un proyecto super express porque me salió así de la nada y dije, venga, voy a hacerlo porque es un coche curioso y tal. No hay muchos. Y yo lo puse en un precio y me vino a los 15 minutos, me escribió un chaval y me dice, si me lo dejas en esto voy mañana por él. Y dije, perfecto, ya está, toma para ti. Prefiero venderlo rápido porque al final cuando tienes mucha gente en redes sociales y te siguen por un proyecto y pones algo a la venta, lo que pasa es que son mareantes, pásame fotos, esto no sé qué, puedo ir a verlo, puedo ir a probarlo y tal. Entonces, prefiero venderlo por 3.000 o 4.000 euros menos, pero que venga alguien que me haga... Vamos, el chico ese a los 15 minutos me pasó una paga y señal y al día siguiente estaba viniendo a recogerlo. Prefiero eso. Y con el E30 lo mismo, o sea, no es que vayas a sacar 30.000 euros por él ni mucho menos. A mí me viene... Yo lo anuncio por 22, me viene alguien con 18, lo que sea, y se lo lleva al día siguiente y ya está, ¿sabes? Por 4.000 euros o algo así no voy a coger y voy a estarme contestando 1.000 mensajes, mareantes, que si vengo a verlo, que si vengo a probarlo y tal. Es un rollo. Entonces, ese coche a mí ya me ha dado muchísimo y ese coche lo he rentabilizado por 1.000 partes con todo el canal de YouTube, con todos los vídeos que he hecho, la gente que he conocido, las oportunidades que me ha dado, los viajes que he hecho gracias a él. Entonces, es difícil de valorar, pero no es que le vaya a buscar sacarle hasta el último euro, la verdad. ¿Y cómo pasas del E30 al Honda S2000 que tienes, que te has ido a Nubro Green con él a correr y todo? Hay una diferencia abismal, son coches completamente distintos. Sí. O sea, de hecho, si corres con el S2000. Sí, sí, sí. Es curioso porque con el E30 nunca he hecho el cabra, nunca, nunca he corrido con él, porque, no sé por qué, pero no me daba la confianza. Es un coche con el que yo me lo paso bien yendo despacio. Me pongo la musiquita, ventanilla abajo, voy por la ciudad y me lo paso de puta madre con él. Y bajito el coche, ¿no? Sí, sí, sí. Y voy muy, muy, muy bien. Luego me compré el S2000 porque era un coche, era uno de mis coches japoneses de ensueño y pues me salió la oportunidad cuando todo empezó a ir bien y cuando ya vivía el tema de las redes y me molaba porque era un cambio bastante drástico. Yo tenía mucho público de BMW, pero también hay mucho público de coches japoneses. Entonces dije, vale, pues vamos a coger también de japonés para coger, pues eso, un poco más de público, ir haciendo, al final con cada proyecto vas cogiendo un público más grande y tal, vas ampliando. Y ese, el S2000 fue un coche que siempre me gustó y dije, venga, vamos a intentarlo, voy a bajármelo del Reino Unido que está bastante bien de precio y tal. Y pues mañana, mañana voy a Madrid a recogerlo porque estuve, bueno, un montón de movidas con él porque el coche tenía un poco de óxido, no tenía mucho, pero lo llevé a un taller que me lo fastidió, me lo dejó fatal, tuve muchos problemas con él, pero entonces lo llevé a otro taller en el que ya me lo han dejado perfecto y mañana voy a por él y ya lo doy como casi proyecto terminado. Y como ya el S2000 ya está casi terminado, pues hace dos meses que fui a por el M3, que fue algo que, vamos, que me dices el año pasado que en marzo iba a comprar el S2000 y en diciembre un M3 y digo yo, ni de coña, ¿sabes? Pero se ha dado bastante bien y al final no tengo ningún otro vicio que son los coches. Que los coches y ya está. Y al final los coches para mí son como pequeñas huchas. Bueno, ahora ya son grandes huchas en el que tienes tu inversión inicial, vas metiendo ahí dinero, pero que si juegas bien tus cartas, pues al final ese dinero luego vuelve. Entonces es una, vamos, la verdad que estoy muy contento con ahora mismo cómo están yendo las cosas. ¿Cómo es el momento de meterte a un circuito? Porque creo que le diste al leap. Sí. Que no lo rompiste, no sé si lo rompiste, ¿no? No es muy buena idea, o sea, es muy divertido. Me daría un miedo, te juro, a mí lo de correr con los coches no me gusta nada. Yo nunca lo había hecho hasta que fui a Nürburgring. Siempre he ido mil veces, pero de copiloto a circuitos, pero nunca había corrido. Y la primera vez con un S2000 es una experiencia que no le recomiendo a mucha gente porque el S2000 es un coche que va muy bien hasta que no va muy bien. En el momento que tomas una curva y se va, se va. No puedes controlarlo, es muy complicado. Es un coche muy nervioso y es famoso por ello, por ser un coche que o lo controlas muy bien o mejor no te metes al circuito con él. Y yo pues con mis huevazos me metí y dije, nada, no puede ser para tanto. Y me lo pasé muy bien. Tuve un susto en el que hice un 360 y tuve suerte que se quedó un 360 y no me salí, di el culo, reventé el coche y tal. Y luego, en mojado, pues tomé el famoso peralte este. O sea, ahora no me sale el nombre. Bueno, el... Sí, una curva. Sí, esta que va subiendo y tal, ahora no me sale el nombre. Y pues estaba mojado, iba con semis y pues perdió tracción y di un 360 en el Prado. Y claro, como ves, tiene una caída de la leche, pues reventé el lib y eso. Que no quedó en nada, el coche salía andando y tal, se repara el lib y listo. Y ya está, sí que no tomas. Pero que puedes tener un accidente ahí y tal. Entonces, en ese momento sí que es verdad que le cogí un poco de miedo al coche porque es bastante nervioso. Y lo gracioso es eso, que con el E30 no hice nada. Con el S2000 ya lo metí a circuito. Y ahora con el M3, que es un coche que si yo estrello me quedo literalmente sin ahorros porque es ya un coche muy caro de tal, pues estuve el fin de semana pasado en Cotard derrapando con él, que yo no había derrapado en la vida. ¿Qué tal la experiencia? Guapísimo. ¿Sí? Guapísimo. O sea, pero me lo pasé yo muy, muy, muy bien. ¿Tirando de freno a mano o no? No tiene freno a mano. Es todo, vamos, el coche yo me lo compré de caje porque para mí corría mil veces más, la sensación era muy guay y manual ya tengo el E30 y el S2000. Quería la experiencia de un DKG y había probado manual ese mismo coche y DKG y no tenía nada que ver, son dos mundos diferentes. Ahora, yo evidentemente no me lo compré con la idea de ir a hacer drift con él. Pero aún así, la verdad que el coche va muy bien. Al final, tiene mucha potencia, es fácil derrapar con él y es un coche muy noble, no como el S2000. Este se te va un poco, lo puedes controlar fácil y muy guay. La verdad que me ha metido dentro el veneno del drift. Es un coche de Reino Unido. Es que ahora hay muchos jóvenes que ven coches en Reino Unido más baratos, lo quiero comprar tal cual, pero comprarse un coche de Reino Unido tiene muchas putadas, imagino. Muchas, muchas. Es más, yo cuando compré el S2000, expliqué todo el tema de gastos y tal y el S2000 es un coche que sí que todavía te puede salir rentable bajarte de Reino Unido. Siempre y cuando no le hagas el cambio de volante. Yo te iba a decir que tu volante en el S2000 sigue a la derecha. Te tengo a la derecha porque, bueno, es un coche japonés, los coches japoneses originalmente te voy a montar a la derecha, como que da un pase, ¿sabes? La gente ve un S2000 volante a la derecha y, bueno, ya no se asustan, es bastante y tal. Ahora, un BMW volante a la derecha no tiene sentido. Entonces, yo ese coche le compré con la idea de grabar todo el proceso de cómo se cambia un volante de lado. Específicamente, vamos, porque ahora está muy de moda el bajarse coches de Reino Unido y no he visto vídeos en los que la gente cambia el volante de lado. Es que hay muchos jóvenes que están pensando en eso, pero es que no tiene que ser tan fácil. Entonces, yo que dije, venga, voy a coger este coche, voy a grabar este contenido para que la gente vea realmente lo que cuesta y las putadas que conlleva, porque tienes que hacer muchas cosas. Entonces, yo desde el primer día, cuando compré el M3, dije, esto no es rentable. O sea, si estáis viendo este vídeo... No te lo hagas. No lo hagáis, no vayas a por un M3, porque si tal, no es rentable. Ya solamente en aduanas, porque claro, Reino Unido no está dentro de la Unión Europea... ¿Ese coche cómo lo bajas? ¿Hasta aquí? Andando. O sea, yo lo bajé en ferry, pero lo puedes bajar andando y tal, sin problema. La cosa es, cuando lo matriculas, como Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, tienes que pagar aduanas del coche. El coche, si vale 25.000 euros, tienes que pagar el 31% de 25.000 euros. Es decir, si te bajas 7.000 o 8.000 euros. Solo aduanas. Algo que no tienes que hacer si te bajas del coche de Alemania. Entonces, para empezar ahí ya... Después, si no le quieres cambiar el volante de lado, pues bueno, se te queda ahí y al final igual te sale 7.000 o 8.000 euros más barato que comprar lo de aquí de España, porque aquí ya están por 40.000 más o menos. Y allí en Reino Unido puedes encontrar una buena unidad por 25.000 euros, que es más o menos lo que me costó el mío. Pero claro, eso, súmale los 7.000 de tal. Luego, cambiar el volante de lado, que es lo que vamos a empezar ahora. Que ahora estoy cogiendo todas las piezas, son piezas caras, son muchas piezas, es un salpicadero y tal. Es bastante sencillo porque comparte casi todas las piezas con los E90, E91, E92 y E93. Tienes bastante y en desguaces hay muchos. Por eso no lo hice en el S2000, porque necesitas un S2000 volante izquierda y eso ya es imposible encontrarlo. Eso te iba a decir. Es que más esos coches por aquí no se ven mucho. Es muy complicado conseguirlo. Entonces, en el E92 el tema del cambio de volante sí que es más viable. Pero eso, te va a salir igualmente. Yo he pedido presupuesto en varios sitios y el presupuesto varía de 5.000 hasta 8.000 euros el cambio de volante. Ahí ya te sale más rentable comprarlo aquí en España. Y más modificaciones. Estás hablando de un coche de 50.000 euros, por lo menos. Y luego estamos hablando de que luego tienes que homologar el cambio de volante, que son otros 1.200 euros. Más que te hagan el proyecto, imagino, ¿no? O sea, toda la homologación son 1.200 euros de homologar el volante. Entonces, es algo que yo desde el primer día dije esto no es rentable. La gente dijo, ah, si lo has comprado seguramente es porque te vas a ir rentable, porque vas a sacar pasta. Y yo, lo voy a enseñar todo. No os preocupéis porque vais a ver lo que me cuesta matricularlo, lo que cuesta el cambio de volante, lo que cuesta el homologarlo todo. Y no es rentable. Entonces, sí que con ciertos coches como el S2000 sí que es rentable si no le cambias el volante de dado, pero con el M3 te sale mucho más rentable comprarlo directamente aquí. Y al final yo voy a tener un M3 volante izquierda, pero que originalmente siempre va a ser un volante a la derecha. Bien, pero tú al final es por creación de contenido, por interés. Eso es, yo lo hago por eso. Entonces, yo tampoco es que le quiera sacar rentabilidad al coche porque si no me lo hubiese comprado aquí algo más baratillo, igual que tuviese un golpe o algo así. Sí, hasta te pongo cuatro cosas y ahí va. Y le haces mucho más. Pero bueno, me parece un proyecto interesante que no había visto mucho en YouTube y como ahora está en auge todo esto de bajarse coches de Reino Unido. ¿Sabes? En parte por culpa mía, como de otros creadores, que también bajan muchos coches de Reino Unido. Pero bueno, es algo que está bien, hay buenos chollos, depende para lo que lo quieras. Para montarlo y pata yo creo que está muy bien. También has estado, es que el otro día vi un vídeo tuyo, bueno, unas historias, que estuviste las mil millas con un Fiat de estos... Un 1.100 pinifarinas, sí. Sí, que hiciste, ¿cuántos? ¿2.000 kilómetros? Era 2.000 y pico kilómetros. O sea, casi toda Italia te recorriste. Era Italia de arriba abajo y vuelta. ¿Y eso qué tal? O sea, espera, va a ver. ¿Ese coche cuánto costaba? Creo que unos 300.000 euros o 400.000 euros. Es que cómo te montas en un coche de 300.000 euros y dices, me voy. Porque es fácil, es que no lo sabía que costaba eso. A mí, pues, me llegó un correo de una empresa de neumáticos que nunca había escuchado, que se llama Bredstein, que bueno, que aquí en España no es famosa, pero en Alemania debe ser como Michelin. Y me dijeron que se quería ir como una especie de rally que se llama la Mille Miglia y tal, que es de rallies de... Es un rally de... No es de ir rápido, es simplemente de hacer de... Sí, de kilómetros a día, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Y me dijeron, ¿quieres ir tal no sé qué? Y yo, pero voy a conducir yo y todo eso. Sí, sí, te vamos a dar un coche, conduces tú y haces todo el recorrido y vas a ser un participante más. Y dije, hostia, pues me mola, ¿sabes? Nunca he estado en Italia, o sea, nunca he conducido por Italia ni me he hecho todo eso. Vale. Y yo no sabía muy bien dónde me estaba metiendo. Y me llevaron una semana antes para probar el coche, conocer a mis compañeros y todo eso, porque yo iba con un copiloto que nos íbamos turnando porque si no eran 12 horas al día y es una muerte. ¿Lo conocías? No, no, no. Lo conocía y era otro influencer italiano. Y yo no sabía muy bien dónde me estaba metiendo. Y cuando fui allí y empecé a investigar un poco, dije, hostia, esta carrera es bastante más importante de lo que yo tenía pensado. Porque cuando fui allí y vi la parrilla salida, todos los coches que había, eran todos coches que el más barato era el mío. Todo eran coches de millones y millones de euros. Había Ferraris de estos típicos de hace los 10 años, Bugatis, y eran coches súper, súper antiguos que tenían que estar en un museo, que los sacan solamente para esa carrera. Y a mí me dijeron que tenía que respetar las normas de circulación, no podés adelantar, tal no sé qué. Yo llegué allí y empecé a ver cómo los ricachones estos empezaban a adelantar por el lado contrario de la carretera. Se metían por el arcén en una carretera de dos vías, hacían una por centro y se jugaban los coches estos que valían millones de euros y yo flipaba. Porque son suyos. Sí, sí, porque son suyos, pero yo flipaba. Y es una carrera muy, 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 muy importante. Vamos, el otro día fui a ver la película de Ferrari que ha salido hace poco y la película estaba bien, sin más, y la película giraba todo en torno a una carrera que eran las mil millas y toda la carrera es como cómo preparan los coches para esa carrera. Y yo dije, bueno, las mil millas, no sé, había muchas carreras que se llaman mil millas. Y luego vi que era la Mille Miglia, que era la misma carrera que había hecho yo, la línea, vamos, todo se centraba alrededor de la misma carrera que había hecho yo, pues eso, hace 40 o 50 años. Es muy famosa esa carrera. Y es súper famosa, o sea, ahí es donde se jugaban las marcas, el vender X coches al cabo del año porque se jugaban en el que dar primeros y el que quedaba primero vendía mucho más coches que el que quedaba segundo. O sea, y cada vez que veo más cosas veo que esa carrera es muy, muy, muy importante. Vamos, al principio yo pensé que una carrera sin más y claro, no lo valoraba, pero luego cuando estaba allí y veía cómo era eso, todo lo elitista. Sí, lo elitista que era todo y la importancia que tenía, dije, hostia, vaya oportunidad que he tenido porque esto no lo, vamos, esto, el poder correr allí, solamente el poder entrar eran como 40.000 o 50.000 euros por persona. El correr, el coche aparte y todo eso. La inscripción. Tu escudería que tenías en ese momento, imagino. Sí, sí, claro. Yo qué sé, yo qué sé. La inscripción y todo, o sea, lo pagaban ellos y una cosa que no subían las historias, evidentemente, pero que no podía compartir, era que mi compañero cuando estaba conduciendo y tal, pues claro, estábamos todo el rato conduciendo, pasando, rotondas por encima, yendo en contradirección, unas locuras, porque claro, éramos grupos de tres o cuatro, no sé qué, y todos siguiéndonos, haciendo unas locuras de la hostia. Y en una de esas, pues nosotros tuvimos un accidente. Estaba adelantando, el de delante frenó en seco, el chico pues no tuvo los reflejos suficientes, se metió a la izquierda, vino un coche y nos dio y empezamos a hacer tres sesentas y con un coche de trescientos mil pavos. ¿Cómo te quedas? Porque yo creo que me echaría a llorar. Yo no, yo no, porque estaba de copiloto y dije, ¡buah! ¿Me llega a pasar a mí? ¿Qué putada seria ser él ahora mismo? Pero, pero para la hostión que fue, solamente se partió el faro y un poco la aleta se abolló y teníamos un equipo de, teníamos mecánicos siguiéndonos todo el rato, entonces vinieron, pues un poco de cinta esclante, venga, seguir, no sé qué. Y yo he cagado porque claro, habían dicho, si tienes algún accidente y es por tu culpa, lo tienes que pagar tú. Y yo diciendo, ¡buah! Menos mal que no soy él. ¿Y cómo llegas a la parada y le explicas a tu escudería que has roto un faro de un coche de trescientos mil euros? Pues se lo tengo que explicar, ¿eh? Porque yo creo que hago ¡buah! Yo dije, ¡buah! Yo me quedo en el coche, explícaselo tú. Es que no sé cuánto va a dar un faro de esos, pero vaya. Vamos, ni idea, ni idea. Pero fue algo interesante, la verdad, anécdotas, pero bueno, fue un evento, una experiencia muy guay, muy afortunado. En esa carrera también montaste una avioneta, bueno, conduziste una avioneta, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto, ¿y eso qué? Pues la verdad que lo último que me esperaba cuando fui a eso era que acabaría pilotando un avión y fue muy guay, no sé, esto fue cuando nos llevaron de primeras para conocer un poco los coches, que fuimos dos días y nos prepararon, nos enseñaron cómo funcionaba todo porque claro, es una carrera que nunca habíamos corrido ni nada y no sabíamos muy bien ni cómo iban, vamos, el coche, las marchas, yo nunca había conducido un coche de esos, que cambias, el volante está aquí y las marchas están aquí y vas de arriba a abajo y yo nunca había probado un coche de esos, entonces pues nos hicieron como una mini carrera por la ciudad para que veamos cómo funcionaban los coches y luego al fin, y la línea de meta era en un aeródromo y nos estaban esperando como cuatro o cinco avionetas para que las conduciéramos con un piloto, de verdad, y dices tú, vale, esto es más importante de lo que yo pensaba, esto no es simplemente una carrerucha de tal y no, la verdad que muy guay, no me esperaba en mi vida haber conducido una avioneta pero fue guay. Es que has conducido un montón de coches porque también he visto que también te gusta mucho viajar, que te has ido a Dubai, claro, yo pensaba, porque yo he visto algún vídeo tuyo que te ibas a ir a Dubai un mes, pero no estuviste un mes. No, no, estuve una semana. ¿Y fuiste a ver Dubai o a grabar contenido? La cosa es que yo cuando estaba a punto de acabar la carrera dije, me quiero ir a vivir o a Estados Unidos que yo ya estuve viviendo allí un año cuando era pequeño y es un sitio que me gustó mucho, la mentalidad emprendedora que tienen, es un poco también lo que me empujó a abrirme un canal y todo eso y a buscarme un poco la vida y dije, me mola mucho Estados Unidos cuando acaba la carrera quiero irme allí un mes a probar suerte y mis padres me dijeron, ya has estado en Estados Unidos porque no te pruebas a irte yo que sea, en Dubai, pues típico, tú dices Dubai, dices coches de lujo y tal, lo típico. Cualquiera te diría California, Australia, Dubai. Y dije, joder, pues sí, también es verdad, no sé qué tal. Entonces me decidí a ir allí y puse unas historias diciendo, he decidido que me voy a ir a vivir a Dubai si conocéis a alguien que esté allí y tal, porque busco trabajo para irme para allá y pues me escribió un seguidor que trabajaba en una empresa que justo había abierto una sede en Dubai y estaban buscando editores y dije, perfecto, justo lo que soy yo, me parece perfecto y pues hice la entrevista, funcionó todo bien, me contrataron y pues yo a todo esto estaba a mitad de curso de la carrera con mi piso, pagándome mi piso en Barcelona y con mi trabajo allí que estaba trabajando también en Meguiars y entonces pues claro, me dijeron, sí, sí, te vienes dentro de dos semanas o no que sea, tal, y dije, pues nada, pues lo dejo todo, dejé la carrera, dejé el trabajo, dejé el piso y cogí todas mis cosas y me fui para Cantabria, pero yo soy de Cantabria y pues para pasar una semana con mi familia antes de irme y de esto que pues cuando estoy allí se alarga todo un poco, una semana más, tal, oye, ya estoy aquí, ya está todo listo, no sé qué y tal y me mandaron un mensaje diciendo que, bueno, que ya no les hace falta que vaya a Dubái que pueda trabajar de forma telemática y yo dije, acabo de dejar mi carrera, acabo de dejar mi trabajo, he dejado todo, ¿sabes? entonces ahí fue un poco movida, al final pude volver porque al final había sido medio mes que había estado fuera y eso, lo recuperé todo, excepto el trabajo, que fue un poco putada, pero bueno, son cosas que... Bueno, pero por lo menos la carrera y bueno, buena o mala, ¿sabes? Y entonces se me quedó ahí la espinita clavada y cuando acabé la carrera dije, venga, me escribí un amigo que me dijo, oye, que he visto lo que te ha pasado, tal, yo me voy a ir a final de mes, a final de año, siempre me voy un par de semanas a Dubái, ¿te quieres venir conmigo? y dije, venga, vamos y ya está y al final pues me fui allá a Dubái y fue una experiencia muy guay y este año tengo planeado volver a final de este año también, pero en plan de vacaciones, simplemente me pareció brutal, súper, súper guay, tú entras por la carretera principal de Dubái y dices, estoy en en Cyberpunk 2050, o sea, es una pasada, es muy guay, están muy avanzados en muchas cosas y es un sitio que para ir de viaje yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Y los coches? O sea, no hay ningún coche normal. hay coches normales y tal, pero sí que es verdad que allí alquilamos un Camaro rojo, que bueno, sí, que tú luego, que luego vimos por número bastido, lo metimos en Google y era un coche de Estados Unidos reventado, hay todo el tema de coches, si hay un coche americano allí es porque ha estado siniestro en Estados Unidos y lo han traído allí y le sale más barato ponerle un body kit guay que comprar las cosas, que comprar las piezas. Un coche que aquí no ves. Eso es. Y es un coche que te cuesta lo mismo alquilarlo una semana que un Fiat 500 aquí. Entonces nosotros lo alquilamos durante una semana y pico por 150 euros. Está muy bien. Es lo mismo que te sale aquí alquilarte un Fiat 500 una semana. Tal cual. Y sí, sí, muy guay. Y allí pues eso, vas por cualquier lado y son coches guays, coches guays y al final a una persona que le gustan los coches dices tú, esto es el paraíso, está muy guay. ¿No te dejaron probar ninguno? No probé ninguno aparte del Camaro, porque al final si alquilabas un Lambo pues el alquiler igual eran así 250 euros. Sí, que tampoco era muy caro. No es muy caro, lo que es caro es la finanza, que tienes que dejar 4.000 euros. Y dices tú, no me apetece dejar 4.000 euros tal, ya con el Camaro suficiente. Llamas un poquito, no llamas casi nada la atención porque están ahí acostumbrados a lo que sea, pero vas a una gasolina y de repente te encuentras echando con un Bugatti y dices tú, ¿pero qué es esto? No había visto uno en mi vida y te encuentras ahí echando gasolina como si fuera por el pan. Y nada, la verdad que es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. A mí me molaría, pero también estuviste en el concesionario más caro de todo Dubái. Bueno, imagino que de todo el mundo. Sí, es el típico que si te gustan los coches y vas a Dubái es una de las paradas obligatorias. Pero es que entras, ves y dices voy porque jamás era la vía de poder comprar uno de estos. Sí, 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 vas y se llama Vip Motor, creo que se llamaba y nada más entras tienes un La Ferrari, un Lamborghini Veneno que creo que hay cinco en el mundo, tres Chirones y allí tienen dos. ¿Cuál es el coche más barato que tienen en ese concesionario? Pregunta ahí, seguro. Tenían algún clase G que allí son baratos. Los típicos de clase G pero todos con preparación de Brabus. ¿Pero cuánto es barato? Igual pues por 100.000 euros. Igual no creo que tuvieran nada por debajo de 100.000 euros en ese concesionario. ¿Y el más caro? ¿Gandaríamos cuántos millones? 5 millones o por ahí el Veneno igual lo que te costa 4 o 5 millones fácilmente. Y vamos, coches que dices tú no voy a ver estos coches y estos juntos en la vida y puedes entrar, estar ahí, ver lo que quieras y... Eso me sorprende bastante que puedas entrar ahí a tu aire y ver lo que te la gana. Sí, sí, sí. Vamos, era como un museo y claro, al final a ellos les conviene que se haga famoso ese sitio por todo lo que tienen. No, es que sientas ahí para echar fotos para grabar y para todo. Es publicidad gratuita. Imagino que de ahí sacáis un montón de contenido. Sí, sí, sí. No, sí, subí un vídeo de YouTube del concesionario ese y la gente, claro, lo flipaba. Pero son cosas que dices tú esto no va a poder verlo vamos en la vida si no es aquí. Normal. La verdad que sí. Quiero que me cuentes de qué viene tu nombre porque lo está investigando y no hay manera de encontrarlo. A ver, Javi me lo pusieron mis padres y ahí viene ese esfácil. Imagino, Javier, Javier, Javier. Y lo de SRC viene porque cuando yo empecé en el tema de redes sociales cuando me abrí mi cuenta pues dije había un par de cuentas de mi zona que eran famosas que era estilo como Cantabria, Racing o Santander, Coches, tal, algo así y yo pensaba joder, ¿por qué se cierran solamente a Cantabria? Bueno, algo así. Sí, a la provincial. Yo quiero coger de España entera y como en inglés todo suena mejor pues la verdad SRC viene de Spanish Racing Cars. ¿Honda? Es fácil, es sencillo. Entonces yo dije pues voy a hacer de toda España y en inglés porque suena más chulo y ya está y listo. Esa es la historia, no tiene más la verdad. Bueno, tampoco está mal. Es sencillo, ahora se ha quedado ahí. ¿Te has planteado alguna vez, porque claro, con esto que has estudiado cine, estás en redes, tienes mucho trabajo ahora mismo, pero imagínate que el día de mañana no está en tu futuro decir, me gustaría grabar o filmar una película de coche rollo a todo gas, Fasa Furious o todo esto. ¿No te lo has planteado nunca? Sí, muchas veces. ¿Y es algo que quieres? Es algo que el día de mañana sí tengo la capacidad económica suficiente y que me gustaría hacer un vídeo guay. ¿Lo harías por tu cuenta? Sí, sí, lo haría todo por mi cuenta. A ver, igual conseguir algún sponsor o algo así. Tú solo igual es complicado. Eso es, pero no tener que depender mucho de nadie. Currármelo todo yo. Ya he hecho algunas cosas, algunos vídeos así bastante currados. Por ejemplo, he ido hace estas navidades, las navidades pasadas, hice un vídeo bastante currado de estilo felicitación navideña con cinco porches y hice como una parodia de que el reno de Papá Noel no funcionaba y pues sacaba su porche rojo antiguo. Y luego que los duendes que le ayudaban a repartir porque ya estaba mayor eran cinco porches de carreras y alquilamos un zoo y sacamos renos y hicimos y fue una producción bastante chula y yo me lo pasé muy bien y es el tipo de vídeos que a mí me gustan. ¿Qué pasa? Que es el tipo de vídeos que si tú subes a YouTube rompen un poco con la temática de tu canal y no tiene muchas visitas. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo realmente es crear una base de seguidores fieles para llegar al día en el que si subo un vídeo tirándome un pedo que funcione. Y yo entonces ahí a poder empezar a hacer cosas un poco más locas porque yo ahora estoy subiendo cosas de mis coches y si de repente mañana subo de... Pues he cocina o cualquier mierda. Aprendo cocina con no sé qué. Ese vídeo va a tener una mierda de visitas. Entonces, yo ahora todo lo que estoy creando es un porfolio y una base de seguidores fieles que vean todo lo que hago porque es verdad que un vídeo así currado pues tuvo muchas menos visitas que un vídeo normal pero la gente que lo vio flipó y le gustó muchísimo. Entonces, es como lo que dicen de tú puedes ser muy bueno haciendo algo pero que si no lo ve nadie no te sirve de nada. Entonces, eso es un poco lo que me estoy dedicando estos años y el día de mañana cuando ya no me haga falta o ya el tema de los proyectos ya me aburra un poco y tal pues subir cosas más de contenido de calidad igual vídeos una vez cada X meses pero que sean vídeos que digas tú oscurrados. Que te hayas currado que te gusten que digas esto es mío. Eso es, porque al final a mí lo que me gusta es el poder crear un poco de transmitir sensaciones con un vídeo. Yo al final para un vídeo de YouTube aunque sea cambiando una llanta me curro más la música y las planos y la edición que lo que más es un poco al final lo que me diferencia un poco de otros cuadrados de contenido ¿sabes? Que al final yo no puedo aportar conocimientos de mecánica porque no sé pero lo que puedo aportar es un poco de entretenimiento que durante 10 o 15 minutos que te relajes que veas el vídeo y que aunque no aprendas nada porque no vas a aprender de mecánica conmigo pero que te lo pases bien y ya está es como una serie de Netflix o lo que sea que al final no aprendes mucho pero la ves te divierte y ya está son diferentes tipos de entretenimiento ¿Cuál es tu proyecto que digas top? Porque siempre hablas mucho de los GTR si es tu proyecto top un GTR Mi proyecto top sí que sería un GTR un GTR con un body kit un Liberty Walk que es un body kit súper famoso en Estados Unidos con neumática un color súper extravagante y algo así es un proyecto que ojalá podré hacerlo alguna vez pero va a pasar mucho tiempo te pilla un poco lejos todavía me pilla lejos porque a ver los GTRs sí que es verdad que si vendiera todo lo que tengo ahora mismo te puedes comprar igual sí que me puedo comprar un GTR pero claro la preparación no la puedo hacer entonces ¿de qué me sirve tener un GTR sin más si no le puedo hacer nada? la idea la idea es llegar la idea es llegar a un nivel que digas vale me puedo comprar dos GTRs voy a comprarme uno y el otro dinero lo voy a utilizar para meterlo todo en este es algo muy arriesgado porque eso sí que es un dinero que no vas a poder recuperar nunca por mucho que lo inviertas porque a no ser que venga alguien súper loco que te diga me gusta pero tampoco vas a poder llegar a nunca porque ya solamente el body kit te cuesta 30.000 euros entonces nadie va a gastarse es difícil entonces eso es ya para cuando esté en un nivel en el que no diga vale no me importa gastarme perder este dinero en este coche a ver sería un coche para ti imagino sí pero es que al final yo siempre estoy con la misma mentalidad para mí mi ídolo es un amigo que tengo que ha tenido como 200 coches ha probado absolutamente de todo ha tenido tres GTRs Evos ha tenido absolutamente todo y eso es lo que yo quiero porque al final yo sé que hay mucha gente que lo que quiere es tener un coche hacerlo y conducirlo toda la vida y es totalmente respetable y es otra forma de pasártelo bien con este mundillo pero mi forma de pasármelo bien es comprar un coche hacerlo a mi gusto dejarlo tal y como quiero venderlo comprar otro coche que también me hace ilusión y volver a hacerlo dejarlo como yo quiero y ir pasando y probar de todo para decir hostia yo que sé tía pero siempre creo siempre tienes un coche que digas aunque tengas coches que los tengas en el taller para modificarlos lo que quieras un coche para ti para usar día a día de decir me encanta este coche quiero este coche sí sí seguro vamos imagino la gente debería tenerlo digo yo sí sí no totalmente pero yo ahora mismo no estoy en ese punto yo ahora mismo estoy en el punto de todo lo que genero meterlo en mis coches que son al final inversiones para el día de mañana venderlo sacarle una rentabilidad y comprarme otro coche cuando llegue el día en el que ojalá ojalá que pueda decir estoy de puta madre económicamente voy a hacerme mi coche tal y como yo quiero y ya voy a empezar a guardarlos igual como está haciendo la Kike GTR sabes que tiene un garaje de 7 o 8 coches y hay 3 o 4 que eso no los va a tocar pero yo ahora mismo estoy en la o sea tú quieres un garaje así ¿no? de 7 o 8 coches joder sí sí sería brutal sería brutal pero qué pasa que si yo ahora con 24 años meto todo el dinero en coches que no voy a vender nunca en realidad ese dinero lo estoy perdiendo lo estoy dejando ahí y a estas edades lo que yo creo y lo que recomiendo a todo el mundo es que el dinero hay que moverlo para hacer más dinero porque si ahora es literalmente perder dinero si lo estás metiendo todo en coches que luego no vas a hacer nada con ellos que sí que te dan la vida que te lo pasas de puta madre con ellos pero ese dinero a estas edades hay cosas más importantes yo ese dinero lo utilizo para invertirlo en coches y el día de mañana pues poder venderlo sacarlo hacer un poquito más tal que llegará el día en el que ya no me tenga que ojalá que llegue el día que no me haga falta de nada y pueda coger eso y ya comprarme X coches y decir estos ya son para mí para mi colección para toda la vida pero para eso me falta muchísimo a ver tienes 24 años ya has tenido 3 coches 4 bueno 4 o 5 he vendido 2 es que me refiero que quieres después del M3 tienes alguno que digas va a ser este sí o sí porque sí a ver te diría que sí evidentemente imagino que tienes 15 coches en la cabeza la cosa es que siempre digo el próximo coche que me voy a comprar vamos un mes antes del M3 yo tenía súper claro que me iba a comprar un coche y de repente un día tenía una conversación con un amigo dije pues nada pues va a ser un M3 y al día siguiente estaba mirando para un M3 entonces yo hoy te puedo decir X y mañana va a ser Y y va a estar cabiendo siempre pero sí que tengo planes para otros coches y otros proyectos así bastante bastante chulos ahora quiero hacer ya no porque claro ahora ya estoy con el miedo de qué paso se hará bajo el listón claro ahora me compro un M3 ahora qué me voy a comprar ¿sabes? porque qué y lo siguiente un M4 no sé qué entonces tampoco quiero eso ahora quiero coger el siguiente proyecto hacer un proyecto un poco más low cost porque a la gente al final le gusta más los proyectos low cost que los proyectos tan como los M3 y si al final queda chulo y está guay el proyecto cómo lo grabas y cómo lo cuentas yo creo que no tiene nada a que ver a que sea un cochazo a que no no sé opino para que tienes mucha gente que te sigue al final BMW creo que llama mucho sí y una de las cosas que he aprendido durante estos años es que por ejemplo yo antes empecé mi cuenta de Instagram subiendo fotografía yo iba a los eventos hacía fotos y yo subía una foto de un Saxo un 106 y tenía el doble de likes que una foto de un Lambo es que a mí me hace mucha gracia el Saxo esos coches viejos es que yo tunería un coche eso te lo juro es que algo así quiero que sea el siguiente el otro día estuve ¿dónde estuve? en Motorland en Eurocrew sí, estuve yo también ah pues no no te vi ahí estuve yo también sí y había un montón de coches muy antiguos y muy viejos estaban guapísimos sí, en plan estilo de rally estaban muy chulos pues es que la gente es algo que vamos está ya y la gente pues ya lo sabe como ve más posible o hay mucha más gente que tiene un Saxo a la gente que tiene un tiene un Lambo y ve mucho más accesible ese proyecto empatizan mucho más y les mola más ese proyecto al final tú coges un Lambo y le haces cuatro cosillas porque tampoco le vas a poder hacer mucho más eso te iba a decir pero la gente es como bueno sí tiene un Lambo y ya está pero la gente es más fiel a cosas es un poco más accesible es un poco más del día a día que digan hostia este proyecto me mola porque yo tengo uno o mi abuelo tenía uno y qué guay quiero ver cómo lo hace que es lo que me pasó un poco con yo tuve un proyecto de un E39 un V8 que a mí ese coche me lo ofrecieron y porque estaba muy bien de precio pero es un coche que a mí nunca me había llamado mucho la atención y claro me empezó a seguir la hoste de gente con E39 porque es un coche muy común y a la gente pues le gustó mucho el proyecto porque decía hostia pues cogiendo ideas para mi proyecto tal lo que sea y entonces por eso el próximo proyecto yo creo que va a ser algo más de bajar un poquito ya el nivel no tener que es que ahora la diferencia entre un youtuber de videojuegos por ejemplo o un youtuber de coches de lo nuestro es que en una tarde te puedes grabar un gameplay de lo que sea o en un par de días te grabas un vídeo de lo que sea y no te va a costar dinero yo al final hago un vídeo de youtube y el siguiente vídeo que es le cambio las llantas al coche 1500 euros más 800 de neumáticos es que no te sale rentable por eso yo esto de youtube no lo hago para ganar dinero ni mucho menos sino de youtube no se gana una mierda ya para empezar no se gana nada de lo que se gana luego es de los patrocinios que tienes de marcas y publicidad eso sí pero de un vídeo de youtube nada es que no te sale nada rentable entonces por eso yo los coches los utilizo más como una pequeña hucha que vas metiendo dinero y que si lo haces bien pues si es dinero puedes recuperarlo entonces esa es un poco la idea que tengo en la cabeza y que de momento pues funciona bien me parece muy bien se nos está acabando el tiempo y te voy a explicar una sección del podcast de desguaces logroño que se lo hago a todo el mundo porque me parece que eres la hostia y más a ti que te dedicas a los coches que es un test de conducir son unas de las 5 preguntas más difíciles de la DGT no jodas sí vale vale entonces si apruebas yo te doy la L si suspendes te doy una mano para abajo son 5 tienes que probar 3 vale pero son chungas pues creo que te han tocado de las más fáciles que había ah sí que son de drogas y esas esos son los más fáciles venga vamos a por ello venga a ver qué tal se te da espero que suspendas que sería bastante graciosa la foto primera pregunta ¿cómo debes conducir con nieve? A con las luces de emergencia encendidas B frenando y acelerando con suavidad C por el arcen la B frenando y acelerando con seguridad es que vas a probar es que te has puesto demasiado fácil segunda pregunta ¿cuántas calzadas tiene una vía para automóviles? A por lo menos dos B solamente una C por lo menos una por lo menos una falso solamente una una calzada sí mira te daría explicación porque la estuve buscando porque tampoco entendía la pregunta pero no me la sé o sea que me has puesto una pregunta que no sabes por qué sea así la respuesta y me la has puesto para que la falles claramente a ver si suspendes le veo yo fallas a este juego tercera pregunta las motocicletas con más de 5 años de antigüedad deben pasar la ITV A cada 5 años B cada año C cada 2 años cada año no cada 2 años cada 2 años las motocicletas te refieres a 49 no las de 49 son ciclomotores motocicletas motocicletas son más de 49 yo tengo una 125 la tengo que pasar todos los años y es vieja eso es una motocicleta porque sería muy vieja no con más de 5 años sí con más de 5 años pero es del 2006 entonces y yo esa la tengo que pasar todos los años vale pues yo pondré una queja a la DGT a ver qué a ver qué me dice es que igual no sé si te refieres a ciclomotor ciclomotor igual sí que la pregunta son motocicletas con más de 5 años no ya pondré una queja a la DGT de que igual me estoy confundiendo yo igual me estoy confundiendo yo por aquí nos dicen que sí que tienes razón ella tengo razón ya sabía yo suscríbales la tengo hace mucho tiempo parada la moto entonces puede ser cuarta pregunta ¿cuál es la función del sistema antebloqueo de frenos ABS? A evita el bloqueo de las ruedas solo en calzadas secas B hace que los neumáticos se desgasten menos C impide el bloqueo durante el frenado C muy bien ahí estás facilita vale última y quinta pregunta con esta apruebo suspendo efectivamente vale ¿cuándo se producen accidentes de tráfico con más frecuencia? qué fácil A los lunes B en los periodos de vacaciones y fines de semana C en invierno B en vacaciones muy bien ahí está es la facilidad has aprobado raspado que lo sepas sí 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 pero hay que verificar esa ya voy a llamar a la BGT hay que llamar a la BGT esperando a ver si me patrocinan ¿sabes? ya que estoy dando publicidad pero no hay manera vale y ahora hay otra cosa más que hacemos siempre al finalizar el programa que es eres o fan el que está sentado ¿vale? al final de la temporada irá subastado y todo el recado irá a una ONG de aquí de La Rioja anda que guay sí entonces lo que quiero es que me firmes porque nos firman todos los invitados vale firma donde donde sea donde quieras la verdad es que no hay aquí hay dos aquí hay uno pues venga efectivamente eres nuestra mano que no puedo decir ¿listo? sí y por último es que tenemos muchas secciones otra cosa más es que en nuestro podcast en Spotify donde vamos a tener el podcast para escucharlo tenemos también una playlist de todos nuestros invitados que vienen de cuál es su canción favorita que escuchan en el coche siempre siempre hay la gente siempre tiene una canción de decir mi canción del coche hostia yo lo que pasa es que yo un mes te puedo escuchar reggaetón al mes siguiente te puedo escuchar rap y al siguiente Beethoven entonces cambia mucho pero yo espero no poner una de Beethoven en la playlist del podcast pero bueno si quieres no tengo problema venga pues ya que he pegado bastante la de bandolero de Don Omar bien es que hasta ahora mi lista de Spotify del podcast sería todo pum y caótico pues ya que estamos de tema de coches bandolero venga que bien pues encantada pues muchas gracias por tenerme bueno chicos finalizamos el programa de hoy seguidnos en redes sociales Facebook, Youtube Instagram y en todo y mucho like y mucho amor adiós hasta luego